Como ustedes sabrán, estas últimas dos semanitas se movió un poquito más ese número. Aumentamos un poco más ese porcentaje, pero estábamos en un porcentaje muy bajo de dosis de refuerzo a lo que realmente esperábamos cuando las vacunas están disponibles. Así que seguimos eso, vamos ya promediando el invierno y la idea es ya tener todos los refuerzos. Inclusive ya estamos hablando hasta de un segundo refuerzo o una cuarta dosis. Así que la idea es esa, seguir trabajando en todo lo que es calendario, todo lo que son refuerzos. Y la última novedad que tuvimos fue la semana pasada, con que se comienza a hacer el refuerzo en niños, pero niños a partir de los cinco años. Cuando nosotros arrancamos a vacunar, vacunación pediátrica, empezamos a partir de los tres. Pero los refuerzos están indicados a partir de los cinco años, porque hay estudios que así lo permiten. Entre los tres y los cuatro todavía no vamos a hacer refuerzo, pero sí a partir de los cinco años. Y de ahí en adelante estaríamos reforzando a toda la población, porque recuerden que población adolescente ya estamos reforzando. Y todo lo que son adultos mayores de 18 también. El único requisito es que hayan pasado cuatro meses o 120 días. Con respecto a los niños, ¿qué esquemas de vacunas deberían haberse colocado para poder acceder a este primer refuerzo de COVID? Bien, cuando nosotros arrancamos a vacunar niños, arrancamos con la vacuna Sinopharm, que se acuerdan de su momento, era la única aprobada para poder vacunar niños. Después se incorporó la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, que también podemos hacerla como primera dosis. Y ahora ya estaríamos en condiciones de reforzar a todos esos niños que se vacunaron con Sinopharm o que se han vacunado con Pfizer o Moderna. Así que serían todos los niños. ¿Se pueden poner en simultáneo con otras dosis de calendario? Sí, sí, de hecho estamos haciendo con la segunda de varicela, que seguimos actualizando segunda dosis de varicela. Se puede hacer el ingreso escolar, que también las estamos haciendo. Se puede hacer con antigripales, si tuvieran los niños indicación, digamos, médica de antigripal. Se puede hacer con cualquier vacuna de calendario. Gracias. 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 Gracias.